Montón de inútiles Retrocedan manifestantes Estos inútiles van a volar Si, se sentía su calor Como si fuera un motor caliente O algo por el estilo Los soldados empezaron a golpearse entre ellos Justo enfrente del hombre de negro Quien se quedó parado observándolos El último ni siquiera intentó detenerlos Empezó a golpearse a sí mismo Y el hombre de negro Seguía ahí parado y observando Hasta que Después de un rato se acercó caminando a la reja Y los soldados seguían golpeándose entre ellos La escena Era como ver a un grupo de hermanos malportados Que se ponen nerviosos cuando su padre estricto Los descubre haciendo una travesura Y terminan culpándose el uno al otro Era como si quisieran castigarse entre ellos Antes de soportar los dolorosos golpes del papá Estaban salgando Se tumbaron dientes Tenían las caras hinchadas Y aún así Los tres soldados seguían golpeándose Pero de repente ¡Va a allá! Fue como si hubieran recibido una orden del comandante en jefe ¡Se detuvieron! Y luego el hombre dijo algo muy extraño Sepan que su decisión fue correcta Si tan solo uno de ustedes se hubiera ido corriendo en vez de quedarse a pelear Los habría asesinado a los tres Y si me hubieran atacado entre los tres también habrían muerto No tuvieron más que una opción Golpear a sus colegas hasta cansarse Si cualquiera de ustedes me pregunta Su decisión Fue la correcta Los perdono inútiles Que si noté algo particular en sus expresiones Supongo que se veían aliviados A cualquier espectador le quedaría claro que sintieron el más profundo de los alivios Aunque también se veían muy mal Se dieron con todo Y el hombre de negro cortó el candado con su mano como si nada Y luego entró Como si estuviera entrando a su casa Y nadie se atrevió a detenerlo Habría sido muy peligroso Cualquier Música 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 Música